¿Qué es lo que se ha convertido en la Copa Argentina? Encima te tocó ser figura en un torneo que te dio la posibilidad de debutar en primera Sí, sí, la verdad que hace un par de años atrás me tocó debutar en esta Copa Así que me gusta y bueno, hoy por suerte pude convertir que la primera vez no había podido ¿Cómo lo viste el rendimiento del equipo? ¿Lo definieron en el primer tiempo? Sí, como te decía antes, tuvimos la oportunidad de meter los goles en el primer tiempo Y con eso fuimos un poquito más tranquilos ya en el segundo Capaz podríamos haber hecho algún gol más Pero bueno, creo que un 3-0 para argentinos es muy bueno Y le viene bien al equipo para el rendimiento a nivel ¿En la próxima instancia se viene Arsenal o Guaraní Antonio Franco? Bueno, Arsenal, bueno, un equipo de primera edición, sabemos que es duro Y Guaraní lo enfrentamos el torneo pasado en la B Así que más o menos sabemos cómo juegan Pero lo importante hoy es disfrutar del triunfo y preparando a Don Civi que es el próximo rival